¡Furioso Producciones! ¡La marca patente del éxito! Este bonito espacio que ya que estamos en un rodaje inmenso y maravilloso acerca de nuestro nuevo tema Así es mi estimada, ¿qué tal ha pasado este hermoso día? Vea, hemos estado hasta la madrugada y estamos ya en otro día mi estimada amiga Claro, sí, ha sido un poquito cansado, ¿no? Un poquito digamos cansadísimo Aunque con inconvenientes y todo, pero hemos tratado de hacer lo mejor para el agrado de ustedes amigos en el mundo Y próximamente estaremos presentando este hermoso video que hemos pasado alto trabajo este hermoso día de verdad Hemos estado trabajando desde las 2 de la tarde, ya estamos ya en el siguiente día, 1 de la mañana Bueno, sí, eso sí, todo esfuerzo tiene su recompensa, tiene su sacrificio Y también quisiera invitarles a que estés en pendiente a mis fieles seguidores de Bélgica Rosita La original a nuestro canal oficial, Furioso Producciones, que el nuevo tema ya estaré más promocionando Así es mi estimada amiga, de verdad, orgullosamente trabajando con la artista de Guaranda Con la artista ecuatoriana que ha recorrido varias provincias Y muy pronto estarás también por Bélgica Rosita, traspasando fronteras Sí, a mis amigos, en el mundo entero, toda Latinoamérica Estén pendientes del nuevo trabajo que se viene de Bélgica Rosita Desde la marca creativa Solitario Mayas Internacional Revelación Récord y Furioso Producciones, la marca patente del éxito Así es mis distinguidos amigos y amigas, estén pendientes La página oficial Furioso Producciones Invitados mis amigos en las redes sociales Para el nuevo video que se viene de Bélgica Rosita Chao, chao Hasta pronto amigos, chao ¡Habia! Furioso Producciones La marca patente del éxito